Ya que el ranchito donde vivía, de lo que había nada quedó Hasta las aves se oye cantar, cantar de tristeza, cantar de dolor Ya por las tardes cuando suelecer y las cigarras se oye cantar Son sus cantares como un sollozar, y junto con ellos me pongo a llorar Cuánto recuerdo, mis lindos padres que tanto adoré A mis hermanos y a mis amigos con quien yo metí Son mis recuerdos ya muy lejanos, pero yo nunca lo olvidaré Aunque han pasado ya muchos años, ya caben señores, lo recordaré Cuánto recuerdo, mis lindos padres que tanto adoré Cuánto recuerdo, mis lindos padres que tanto adoré A mis hermanos y a mis amigos con quien yo me crié. Son mis recuerdos ya muy lejanos, pero yo nunca lo olvidaré. Aunque ha pasado ya muchos años, y aunque a veces lloren, lo recordaré.